Música 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 a la niña que entrego baile, si tú me quisieras yo me casaría, que para mantenerte yo trabajaría. El sorononco, soronco del trailer, que venga la niña que entrego baile, el sorononco es un baile bonito, lo bailan los pobres, lo bailan los chicos, el sorononco, soronco del trailer, que venga la niña que entrego baile. Y seguimos, seguimos en este periplo musical, acercándonos a otro aire decimonónico como es la berlina, que será interpretada por Amalia, Patricia, María del Rosario y Cataiza. Amalia, Patricia, María del Rosario y Cataiza. Amalia. 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 A la incensible mujer que quiero Ella es trigueña de negros ojos A la incensible mujer de negros ojos De dientes blancos y labios rojos La más te gusta en tu belleza Búscala y dile un momento Desde que ya no nos preparó No se me quita del pensamiento Desde que ya no nos preparó Fulgida luna del mes de enero Que no me olvide porque me muero Desde que ya no me olvide porque me muero No me olvide porque me muero Que no me olvide, no me olvide porque me muero Yo no me lloro Yo no me lloro ¡Gracias! 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 María del Rosario y Cataiza Para bailar la Belina, se te sienten un cazalero Una buena cantorilla, un gran beso y un gran beso Para bailar la Belina, se te sienten un cazalero Una buena cantorilla, un gran beso borero El baile de la Belina, mi abuela me lo enseñó Para bailar la Belina, se te sienten un cazalero Para bailar la Belina, se te sienten un cazalero Una buena cantorilla, un gran beso borero El baile de la Belina, hay que saberlo bailar Mover la espalda con grasa y dar la vuelta con paz Para bailar la Belina, se te sienten un cazalero Una buena cantorilla, un gran beso borero Proye una cantorilla, un gran beso borero Y una pequeña cantorilla, un gran beso borero En una었다 con grasa y un gran beso borero Para bailar la Belina, se te sienten un cazalero Una buena cantorilla, un gran beso borero De las dos versiones Caín La Palma de Caringa, el taller municipal de folclore ha sacado la caringa que ha rescatado la agrupación folclórica universitaria de La Laguna. Por fin vamos a poder escuchar a dos chicos esta noche, ya escuchamos antes a uno, la caringa interpretada por Néstor y Francis. La Laguna Toma y Toma la caringa Toma y Toma la caringa Toma y Toma la caringa No bailes niña, no bailes, no bailes esta caringa porque te puede pasar como la mujer dominga No bailes niña, no bailes, no bailes esta canción Y bailo, bailo, bailo Toma y Toma la caringa Toma y Toma la caringa Toma y Toma la caringa Toma y toma y toma la caringa Toma y toma y toma la caringa Toma y toma y toma la caringa Caringa y toma y toma Caringa, caringa y toma En este amplio repertorio que nos están ofreciendo esta noche continuamos con Fulgida Luna cuya solista es Hidaira Caringa, caringa y toma Fulgida Luna del Medenero A la insensible mujer que quiero Ella es trigueña de negros ojos Música 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 Fulgida Luna del Medenero Música 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 A otra tierra de migrantes Cuando el canario se va A otra tierra de migrantes No se olvida de tu rumbo Y de fute y de gigantes Y de fute y de gigantes A otra tierra de migrantes La mantilla canaria es blanca y negra Es blanca y negra Quiero perder la bomba Cuando me muera Cuando me muera Cuando me muera la niña Cuando me muera La mantilla canaria Es blanca y negra Es blanca y negra Es blanca y negra Y los quiero por igual Si te amores Tengo yo Y los quiero por igual Son mil siete islas canarias Que se comer en el mar Que se comer en el mar Y los quiero por igual Y los quiero por igual emptida Que se comer en el mar María, jodate el helo Que te lleva a la cintura ¡Gracias! ¡Gracias!